¿Así que querías esto? Por eso mandaste a tu chango, para quitarmelo. ¿Qué es aquí? Vente, estúpida. ¡No me toques! Yo solo vengo a aclararte que te mentí, no te grabé. Pero lo que sí hice es que tengo toda la información de los clientes que tienes. Fueron los que confiaron en ti y a los que defraudaste. No es cierto, yo no he defraudado a nadie. No tienes descapatoria. Mira, si aprieto este botón en mi celular, se va a bajar toda la información para que se entere. No, no, no. Ups, demasiado tarde. Te van a llover las demandas como la mía. Que te demandé por asalto e intento de homicidio. Es graciana, lo único que eres. Señor Hugo Ávila Solares, está usted detenido por intento de homicidio en la persona de la señorita Denise Alvarado. Maldita. Yo voy a salir de esta. Y tú me las vas a pagar. Te vas a arrepentir de lo que me estás haciendo. ¿Lo están escuchando? Me están amenazando. ¡Llévenselo! ¡Momento! ¡Vámonos, vense! ¡Vámonos! ¡Vas a ver, maldita! ¿Cómo te atreves a hacer un sexto? Es una maldita, ¿sabes? Además de que fuiste tú quien se robó a los clientes. Discúlpeme, nos vemos más tarde. Mira, querido, a mí no me aburras con tus reclamos. Yo no te robo a los clientes. A mí no me quieras culpar por tu ineficiencia. Ah, claro. Mi ineficiencia. ¿Y tú dónde vas? Perdóname. Y regrésate ahorita mismo a tu lugar. Porque si no, te pongo ya de patitas en la calle. Juan Miguel, qué pena me das. No puedes controlar tu coraje. Mira cómo estás. La última vez que me hablas así, Juan Miguel. Porque me voy. Yo renuncio para irme con mi socia. Ah, no sé. Tu socia. Chana y Juana en acción. Claro. ¿Cómo no lo había visto? Nadie las va a tomar en cuenta, ustedes. Se creen que son empresarias, pero no lo son. Por favor, son un par de... Un par de tontas, un chiste, ¿sí? Dos viejas patéticas. Palabrería de un ardido. No llores. Mira, mejor ve pensando lo que vas a hacer, porque esta empresa se va a derrumbar. Todos los clientes se van a dar cuenta que tu jefe les ha estado mintiendo. Ya me aburriste. Estúpidas. Ya, por favor. Por favor, váyanse a meter a una cocina y no molesten más. ¿Y ahora tú qué quieres? Te enseño a mi hermano.